Aunque parezca una broma de mal gusto y después de los numerosos homenajes que le han rendido a la niña Sofía Delgado de 12 años, desde el gobierno mal llamado del cambio están presentando una reforma a la justicia en cabeza de la nefasta ministra Ángela María Buitrago en la que proponen que se apruebe la disminución de las penas para los delincuentes que atenten contra los niños, es decir que desde este nefasto gobierno que dice defender la vida en vez de promover el endurecimiento de las penas contra estas conductas aberrantes, lo que pretenden es favorecerlos mediante principios de oportunidad, no olvidemos que Petro hace tres años se opuso a la cadena perpetua contra estos delincuentes, lo llamativo del tema es que hasta la fiscal de Bolsillo Luz Adriana Camargo también defiende este disparate del gobierno. A propósito del tema veamos lo que dijo en primer término la senadora María Fernanda Cabal en la plenaria del Senado del día de hoy en la que lanzó fuertes críticas al gobierno por su incapacidad e incompetencia, posteriormente hubo un fuerte cruce entre la senadora izquierdista María José Pizarro y el senador J.P. Hernández quien también se opondrá al proyecto de reforma a la justicia del gobierno nacional donde en uno de sus artículos se plantea reducción de condenas a estos delincuentes. En tres minutos aspiro a tocar varios temas muy importantes, ahora resulta que el Ministerio de Cultura de este gobierno que es el mundo al revés, el mundo de la anarquía, el mundo del desastre, el mundo del degenere, quiere convertir el bodrio construido después de la violencia en Cali por cuenta de los terroristas de la primera línea financiados por el narcotráfico en un monumento cultural. ¿Cómo es posible que lleguen a esta aberración? Van a aprovecharse la convocatoria de la biodiversidad en la COP16 para poder exaltar el monumento cuando lo que recordamos los caleños es que violentaron no sólo a la policía sino a los civiles. Destruyeron los negocios pequeños, medianos y grandes. Los milicianos cerraban los barrios como lo hicieron en el Oeste y en Ciudad Jardín. ¿Cómo así? ¿Qué es el monumento a qué? A la cabeza retorcida de Gustavo Petro y de quienes lo acompañan en este nefasto gobierno donde no cabe un muerto más y una masacre más y se llama potencia mundial de la vida. No, señor. Y nos seguiremos oponiendo porque recordamos el asesinato del patrullero Rincón, secuestrado, torturado, quemado con ácido y tirado al río Cauca que dejó un niño de cuatro años huérfano. Y recordamos también al policial Bríñez de Lesmad asesinado a fusil en Calipso. Y también recordamos a un intendente, José Luis Rodríguez, que lo dejaron ciego en Siloé. Y hay que ver los procesos contra la policía. ¿Cómo avanzan mientras los procesos en favor de las víctimas se archivan, se cierran? Lo que hubo en Cali fue un desastre, fue una guerra. Pero ahora nos regalan otra dosis de impunidad, el gobierno del cambio. Ahora resulta que los violadores de menores van a tener gabelas en la reforma a la justicia. Por favor, no más reformas. Tienen que reformarse el cerebro porque en este gobierno todos están mal, psiquiátricos, odiadores de la gente. ¿Cómo así que ahora el asesino de la niña va a terminar premiado? ¿A qué horas? El asesino de Sara, el asesino de tantos niños, hoy con gabelas en este gobierno. Yo no sé si la ministra de justicia tenga hijos, pero esta es otra aberración que legalizan a través de la norma. No más normas antinaturales, presidente. No más ir en contraviada de la vida y del sentido común. No más disfraces. Estamos realmente hartos. Y rematamos con la compra de la coca. Como son incapaces de lograr autoría y orden porque llaman guerra a eso, ahora hay que comprar. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con el EPL, con el ELN, EPL que ya volvió revivir. Porque el acuerdo de la Habana es el origen de la debacle. Porque el acuerdo de la Habana produjo 800 grupos criminales vendiendo coca, traficando armas, promoviendo el reclutamiento de niños, el tráfico de personas. 800 grupos en 400 municipios. Esa es la paz coca de Gustavo Petro. Un desastre. No pudo con el país. Y ahora se victimiza, dice que lo van a sacar. Vamos a pactar el precio con los grupos criminales. El Estado va a delinquir. Qué desastre de gobierno. Qué pesadilla. Petro es peor que el COVID. Presidente, el mismo mal gobierno Petro que dijo que para que existieran menos delitos tocaba dejar llamar los delitos delitos. El mismo mal gobierno Petro que propuso que para bajar el hacinamiento de las cárceles entonces a través de su proyecto de humanización penitenciaria tendría que consejerse de más libertad condicional a los presos. Es el mismo mal gobierno Petro que hoy a través de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia en compañía con la Corte Suprema presentan una reforma a la justicia con 13 artículos donde el artículo 7, así lo pretendan negar, le otorga un beneficio, escuche bien Colombia, a los secuestradores, violadores, torturadores y asesinos de niños. Ahorita mientras el senador hacía mención de que no estaría apoyando la rebaja de penas a los violadores y asesinos de niños, yo veía como una senadora se reía. Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con esa reforma a la justicia y cuáles son esos senadores que basándose en lo técnico van a probar esta rebaja de pena para quienes están violando, secuestrando, torturando y asesinando a nuestros niños. ¿Qué pasó hace unos días con Sofía y qué pasó en el día de ayer con Alexis? Dos niños en menos de una semana asesinados. Este año van más de 375 niños que han sido asesinados. No solo niñas, yo recuerdo el caso de Santiago y yo recuerdo también el caso de Gabriel. Por eso estaremos en pie de lucha y hago un llamado a Colombia para que abra los ojos y le preste atención a los senadores y senadoras de la Comisión Primera Constitucional. Hoy estuvimos en la audiencia pública con la fiscal, con la Corte Suprema, con el Ministerio de Justicia. Mañana tendremos otra reunión, ojos abiertos, porque yo les estaré mostrando cómo van a votar los senadores y las senadoras. Esa reforma a la justicia y ese artículo 7 que le da rebaja de penas, regalos, beneficios a quienes secuestran, violan, torturan y asesinan a nuestros niños. Todo aquel senador y senadora que apoye esto no merecería, no merece ser reelegido en este Congreso, porque no está en defensa de los niños, sino en complicidad con todos aquellos que buscan beneficios para los bandidos. Y usted, colombiano, y usted, colombiana, que está indignado y que dice defender a los niños, pendiente de cuáles son esos senadores y esas senadoras, cómplices de un gobierno que desde el día uno lo único que ha hecho es darle beneficios a los bandidos. Gracias, señor presidente. Lo primero, como lo dije al principio, a buen entendedor, pocas palabras. En primer lugar, eso no es una cuestión de retórica. Aquí las mujeres que llevamos años en el Congreso de la República hemos defendido los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país. Tenemos nuestras posiciones políticas, pero por encima están los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo no necesito aquí al senador, vigilando cada uno de mis movimientos. Vigilando cada uno de mis movimientos. Esto raya en el acoso. Señor presidente, le estoy hablando a usted. Esto raya en el acoso. Y yo defenderé mis posturas aquí públicamente como lo he hecho siempre y no me avergüenzo. He dicho el 90% de impunidad en los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 90%. Necesitamos que la justicia actúe. Gracias, presidente. No, pues yo quisiera reconocerle, senadora Lorena, a usted y a todo el equipo, el acto simbólico que hicieron aquí. Me sorprende que la senadora Pizarro haga esta crítica. Y sobre todo me sorprende porque mientras estaba haciendo el minuto de silencio por la muerte, la violación, el asesinato de la niña Sofía, del niño Alexis en el día de ayer. Ella estaba hablando por celular y no estaba prestando atención y como evidentemente quedó en las cámaras registrado. Yo espero ver cómo va a votar María José Pizarro ese artículo que le da rebaja de pena a los violadores y asesinos de niños. Para ver si lo que dice acá en público es lo que hace a la hora de votar.